Creemos en la familia como núcleo de las sociedades, por esto creamos una marca que conecte con toda la familia al crear experiencias diferentes al comer pollo crujiente por fuera y jugoso por dentro. Mi nombre es Elvira Garrido. Mi nombre es Pedro Jiménez y él es Mr. Chicken. Mr. Chicken es una marca de restaurantes rápido e informal, orgullosamente dominicana y con altos estándares de calidad. Desde nuestros inicios hemos visualizado nuestra marca en varios puntos estratégicos de nuestro país. Es por esto que necesitamos un impulso para llegar más cerca de ti y juntos convertir a Mr. Chicken en Orgullo Nacional.